Hola a todos, bienvenidos a la charla sobre corrosión microbiológica. Para comenzar con la misma, los dejo con la ingeniera Teresa Pérez, miembro de la sección NEIS Argentina. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un gusto volver a darles la bienvenida a una jornada, en este caso sobre MIC, lo hemos llamado un riesgo que siempre acecha, nuevas herramientas de caracterización y mitigación. Como dijo Dolores, soy Teresa Pérez, trastí de la sección desde julio, y durante el desarrollo del evento irán conociendo al resto de la comisión. Con esto damos continuidad a la actividad que ya hacíamos de manera presencial en los años anteriores, incluso hubo una jornada sobre MIC hace un tiempo, y ahora, adaptándonos a las circunstancias, hemos hecho varias de tipo virtual. Desde la sección queremos agradecer a todas las demás secciones de NEIS, especialmente nuestros colegas de Latinoamérica, que nos han permitido una muy buena difusión, y poder contar con un grupo numeroso de asistentes de muy diversos países. También a la sección estudiantil de Argentina y a las del resto de Latinoamérica, con las que estamos trabajando en mucha sinergia en la difusión y promoción de nuestros eventos. Además, también quiero agradecer a TEDUC, que es el host de la sección de NEIS Argentina, que nos apoya de manera muy importante en todo lo referido a la organización del evento. Bueno, y antes de darle la palabra a la primera expositora, querría tomarme unos minutos para compartir con ustedes una información. Para eso voy a empezar por compartir la pantalla, y queríamos contarles acerca de lo siguiente. El tema sobre el cual desde NEIS International están intentando hacer una importante difusión, y todas las secciones nos hemos hecho eco, es respecto a la actividad de los comités técnicos, que ahora tienen una nueva estructura, pero en realidad lo importante es que todos los miembros de NEIS que estén en la audiencia, que por supuesto no era exclusiva para miembros de NEIS, pero todos los que estén, sepan acerca de estos comités y si estén interesados. NEIS International ha trabajado en los últimos seis a ocho meses en la reorganización de estos comités técnicos. ¿Qué hacen estos comités técnicos? Son los encargados, ni más ni menos, que de la redacción de las normas NEIS. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de participar en estos comités? Bueno, los beneficios son varios, porque por un lado uno puede aportar sus conocimientos en una temática, puede también tener sinergia y hacer networking con sus pares, puede estar en constante contacto con las tecnologías emergentes, que en general se discuten en esas normas. O sea que, bueno, los beneficios son varios, como les decía, desde fin de septiembre está la nueva organización, que ahora se las voy a comentar, pero más que la nueva organización lo que queríamos era enfatizar este último mensaje. La invitación a unirse a esos comités, siendo un miembro de NEIS, es abierto, uno puede participar de todos aquellos comités en que por su expertiz y por su tiempo pueda dedicarse y aportar. Por supuesto que todas las actividades son ahora por WhatsApp o por WebEx o de manera virtual, justamente mientras estábamos esperando para acceder, recibí una convocatoria que ni siquiera pude ver la fecha para una WebEx sobre la discusión sobre la 1556. Entonces, lo que los invito es a que visiten en la página NEIS, en este link, de ahí podrán encontrar todos los datos de la actividad, y los invitamos muy fervientemente a que participen en aquellos comités en los que puedan tener interés. Acá yo los puse simplemente para que sepan cuáles son, pero ya les digo, lo importante del mensaje era, existe esta posibilidad, usémosla. Bueno, acá están los primeros 10, que empiezan en Protección Catódica, distintos comités sobre COTIs externos, internos, liners, sobre procesos industriales, sobre defensa de el espacio, aquí está la sección 8 que habla sobre ensayos para materiales metálicos, la 9 sobre no metálicos, la 10 sobre integridad, la 11 sobre las áreas de generación, transmisión y distribución de energía, la 12 sobre concreto, después la 13 sobre monitoreo y medición de la corrosión, después tenemos dos sobre oil and gas en upstream, la 13 y la 16 en downstream, otra sobre tanques y line pipes, la 15, sobre transporte terrestre y por tren, otra sobre agua y desechos de tipo acuoso, la marítima, la de manejo de la corrosión interna de tuberías y la de minería. O sea, como verán, hay un amplio abanico de temas y quedan completamente invitados a unirse y a participar. Bueno, ese era el mensaje que yo quería, o que desde NEIS en realidad, no es un tema personal, desde NEIS queríamos manifestarle, yo soy la que tiene la ligación de las secciones latinoamericanas con el área del comité de normas, por eso se los comento. Y bueno, no usemos más tiempo, los dejo ahora con el ingeniero Eduardo Carzoglio, que va a ser el encargado de presentar a nuestra primera expositora. Y antes de darle la palabra a Eduardo, quiero agradecer especialmente a los tres expositores que han cedido su tiempo para compartir con nosotros experiencia. Muchas gracias a los tres. Eduardo, todo tuyo. Eduardo es el presidente de NEIS Argentina, no sé si lo dije. ¿Listo? No sé qué pasa, Eduardo, yo no te estoy escuchando. Fíjate, Eduardo, si está bien conectado el micrófono, porque está habilitado, así que es un tema de configuración. Y si les parece, si no, Eduardo, yo la presento a Marcia, vos arreglás para el segundo expositor. Bueno, entonces hacemos así. Yo tengo mucho gusto en presentarle a nuestra colega Marcia Luterbach, que nos va a hablar sobre, déjeme que lea, monitoreo de la biocorrosión con un enfoque multidisciplinario. Marcia tiene mucha experiencia en el tema de MIC, es investigadora del Instituto Nacional de Tecnología, y durante toda la previa, ustedes pudieron ver en detalle su biografía. Entonces, sin más, dejo a Marcia en uso de la palabra. Adelante, Marcia, muchas gracias. Gracias, Teresa. Gostaria de agradecer o convite, a presentación. Deixe me entender aquí. Pronto, ahora fue. Gostaria, entonces, de agradecer a todos pela audiencia, agradecer o convite da Teresa, agradecer esta posibilidad de estar hablando. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. No tema de biocorrosión, yo gustaría introducir a ustedes un concepto que me gusta mucho, que es el del profesor Videla, grande amigo, después parceiro, mi referencia bibliográfica fue quien inició, puede decir así, la biocorrosión en Brasil. Es sobre el esclarecimiento que él hace de la biocorrosión y la relación de corrosión microbiológica y corrosión electroquímica. Entonces, dejando claro esta relación que la corrosión tiene las características electroquímicas, donde los microorganismos participan de este proceso sin trocar estas características. Entonces, a gente podría decir... Deixa yo solo me acertar aquí con... A corrosión, entonces, a biótica, entonces, aquel proceso electroquímico, donde a gente tiene el flujo de eléctros de la área anódica y la área catódica, y aquella corrosión biótica, con la presencia de los microorganismos, donde a gente también tiene este flujo de eléctros de la área anódica y la área catódica. Só que, por ejemplo, la acción del microorganismo va a ser aquí, en esta formación de biofilme, formando, entonces, una área catódica. Dito esto, entonces, el tema escolhido fue hablar sobre esta multidisciplinaridad que es el estudio de la corrosión microbiológica. Y ella, yo creo que nadie tiene que saber todo sobre todo. Entonces, cuanto más participantes de este grupo con sus expertos, va a facilitar nuestro entendimiento. Y este entendimiento, entonces, siendo multidisciplinar, también facilita para nuestro control. En realidad, cuando estaba conversando con la Teresa para nos hablar sobre este tema, lo que ficou combinado así sería una experiencia que tenemos en nuestro laboratorio, porque trabajamos mucho con pesquisa, proyectos de pesquisa, pero también trabajamos mucho con monitoreo con empresas, que llamamos de servicios especializados. Y a gente siempre quis, en nuestro laboratorio, tener esta visión ampla de la situación. No adianta nada a gente ser muy bueno en microbiología, dar un número y no saber lo que va a hacer con aquel número, saber por qué está mudando aquel número, y ficar meio perdido. Entonces, nuestra idea, justamente, es intentar ver la corrosión microbiológica como un todo. Es por eso que a gente trabaja. Yo voy a colocar aquí algunos ejemplos, son apenas ejemplos de lo que a gente hace. En realidad, no quiero esgotar todo el tema, ni de análisis, ni de análisis, no tengo esa pretensión de análisis microbiológica o de las otras que a gente también participa. Yo solo quiero mostrar lo que a gente hace de pesquisa y servicios especializados. Hay otras técnicas, probablemente los señores verán en otras presentaciones, pero esto es lo que más a gente hace. Entonces, serían algunos aspectos de análisis microbiológicas, de análisis fisico-químicas, de análisis microscópicas, de ensayos, técnicas eletroquímicas e interacción con producción y procesamiento. Entonces, como es que a gente age? En realidad, algunas delas a gente hace o parte en laboratorio o parte externa o a gente hace asociado con laboratorios especializados. Quanto a análisis microbiológica, o que a gente más conoce de longas datas a parte de cultivo é que tem o exemplo para bactérias redutoras de sulfato y que a gente trabaja, pero tiene un tiempo largo de incubación. Você tiene un tiempo para llegar al laboratorio ya que está trabajando con microorganismos vivos. Y principalmente, cuanto a limitação, es que a gente trabaja con microorganismos viables y cultivados y lo que a gente consegue en esta amostra es menos que un porcento de enumeração o cultivo de estos microorganismos. Es una técnica bien dependiente del metabolismo. ¿Ela tiene sus ventajas? Esa tiene sus ventajas. Esa es una técnica más barata, ya tiene dominio, pero las cosas van evoluciendo. Y una otra técnica que a gente, no que a gente no hace esta, a gente hace, pero que a gente hace más hoy en día es la parte de biología molecular, donde a gente trabaja tanto con DNA, con RNA y con proteínas. Lo que a gente hace, conseguimos hacer con bastante frecuencia en nuestro laboratorio, es esta parte de QPCR, principalmente bacterias redutoras de sulfato, que es por la quantificación del gene DSR-AB. Entonces, a gente también hace, além del número más probable, a gente también hace esta. Durante mucho tiempo, nos debruzamos para ver esta equiparação, como a gente va analizar, a gente está acostumado con un número cuando viene resultado número más probable, como a gente va a ver este número cuando viene PCR. Y es una técnica que es bien vantajosa, principalmente para tiempo. Por ejemplo, hay una amostra, hay el tiempo convencional del número más probable, en el caso de BRS que yo estoy hablando, y usted tiene 28 días. Entonces, cuando usted está trabajando con QPCR, usted puede reducir en dos días o menos ese resultado. En realidad, esta técnica y toda la parte de biología molecular es relativamente recente en la área de biocorrosión. Y en 2005, o Videla, él ya habló que sería realmente bien promissor la biología molecular aplicada a biocorrosión. Só que, en el caso de la biocorrosión, se trabajando con amostras del sector de óleo y gás, a gente tiene un gran problema que son los inibidores de esta técnica del QPCR. Entonces, hoy en día, lo que trabajamos bastante es para padronizar estos protocolos para trabajar con este tipo de amostra. Entonces, esto ha sido realmente un desafío. Pero, varios grupos han trabajado, no solo a NACE, voy a citar, voy a colocar algunos grupos, que esto es un desafío. Entonces, hace tres años, hubo un congreso que continúa hasta hoy, el ISMOS, en 2007, porque, lo que la biología molecular y la microbiología puede ofrecer para la industria de óleo y gás. Y hoy en día, podemos hablar que tenemos realmente un buen conocimiento de esta técnica para el estudio no solo de la biocorrosión, pero con varias cosas que tenemos que responder cuando estamos trabajando con microorganismos del sector de óleo y gás. Aquí, algunos ejemplos que hacemos en nuestro laboratorio, principalmente, ver un comparativo de esta técnica, el número más probable que el PCR, que fue presentado en varios simpósios importantes sobre el tema, que fueron publicados ya, y básicamente sobre técnica. y a NACE, que es el nuestro gran simpósio, nuestro gran evento de corrosión, tiene anteriormente, si no me engano, era solo un grupo 197, y en los últimos años ya tuvo otros grupos de trabajo con la parte de biología molecular, entonces, hay dos grupos, los 561 y 286, para trabajar con la parte de biología molecular y estos métodos de biología molecular en la área de óleo y gás, entre otras publicaciones también. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío hoy en día? Es a gente trabajar con técnicas estandarizadas, a gente tener un protocolo que pueda ser aceito por varios laboratórios y que sean equivalentes, entonces, para eso, nada mejor que a NACE para tener estos standard métodos de técnicas de biología molecular, para uniformizar estas técnicas de análisis. Entonces, ¿cuál es el que? En relación a qué? En colección de amostras, coleta de amostras, mejor hablando, conservación y envío de estas amostras al laboratorio, cuál es la mejor técnica de extracción, cómo va a trabajar, cuál va a ser el tratamiento y esta sequencia de DNA. Entonces, en breve, los señores terán, a través de la NACE TAG561, este standard método para trabajar con estas técnicas de DNA pela NACE. Pero la parte de biología molecular y de biomol, para la parte de biocorrosión y también para microorganismos en el sector de oligás, es siempre un desafío, porque trabajar con microorganismos es siempre un desafío. Entonces, aquí yo coloquei algunos grupos que trabajan también intentando elucidar y facilitar y ver y ampliar cómo podemos trabajar con microorganismos y facilitar este trabajo de biología molecular, microorganismos y en el sector de oligás, principalmente en la parte de biocorrosión. Entonces, tenemos el SPE, tenemos un grupo en el Canadá, tenemos en el grupo del profesor Suflita de Oklahoma. Bueno, además de eso, otras cosas que hacemos en el laboratorio trabajando con biología molecular para esta parte de microorganismos y principalmente en la parte de NIC, tenemos la parte de metodinome, que ahí usted ya puede hacer una identificación. Nosotros no hacemos exactamente las análisis y preparamos la amostra, enviamos para un laboratorio propio y nos dan los resultados. Entonces, los resultados, por ejemplo, da porcentaje y que cada grupo en la comunidad. Un ejemplo que podemos utilizar y que podemos hacer con frecuencia es un tratamiento de biocida. Entonces, usted tiene una amostra, usted hace una metodinome, para ver el grupo que usted tiene allí. Después, usted trabaja con un biocida, por ejemplo, y usted ve, hace nuevamente una metodinome, y usted ve la interferencia en estos resultados de biocida en estos microorganismos a través de la técnica de metagenómica. Un otro ejemplo, entonces, sería la análisis de RNA, que a gente ya trabaja por análisis por estímulo de expresión genica. Nosotros tenemos algunas cosas también trabajando en esta área. Una cosa que a gente no hace, pero creo importante aquí hablar sobre la parte de metabolómica, que es el estudio generalizado de productos metabólicos, que tiene que se hacer un indicador a través de los productos metabólicos para casos de biocorrosión o de eventos que possan ser importantes a presencia daquele producto metabólico ser indicativo. Entonces, hay grupos trabajando, principalmente grupos de Oklahoma. Entre análisis fisicoquímicas, yo podría citar las análisis tradicionales, por ejemplo, una amostra de agua, que se ve pH, condutividad, algunos íons. Y para los aspectos microbiológicos, es extremamente importante ver la probabilidad de agua que tiene en su amostra. Entonces, si hay agua y sulfato y sulfeto. Como algún ejemplo aquí, yo tengo un analizador de infravermelho que a gente utiliza mucho para ver la cantidad de agua en el solo. A gente trabaja mucho con el solo por ser amostra en la faixa de duto. Cuando se está trabajando con productos, a gente trabaja mucho con la parte eletroquímica, con la parte de calfis. Nesta parte aquí, por ejemplo, a gente es un analizador de sulfatos y sulfetos, entonces, a gente hizo un ensayo aquí, un ejemplo, correlacionando la cantidad de sulfeto y el número más probable. Entonces, son análisis que a gente hace, o a veces de pesquisa, o a veces de rotina, o que for. Otras análisis también que a gente hace en esta física o química, juntando a parte de microscopía, como por ejemplo aquí, a gente tiene una área que fue de un cuerpo de prueba observada a través de microscopía eletrónica de varredura y en esta área a gente hizo un mapeamiento de elementos químicos, entonces, hacemos un EDS. Estas cosas todas hacemos en nuestro laboratorio, en nuestro instituto, algunas cosas que acabamos haciendo un poco fuera. Esto es importante porque tienes sus productos de corrosión, a veces algunos productos puedes linkar con actividad metabólica, un Maquina Vita es un ejemplo de ese. Y como trabajamos mucho con cupones y condutos me gustaría botar una parte metalográfica aquí dentro, que es para observar el tipo de corrosión. Sabemos que la parte de biocorrosión, el tipo predominante de corrosión es localizada, pero observamos y analizamos el tipo de corrosión. La tasa de corrosión en el caso de la localizada no es muy importante, pero también podemos hacer el tipo anteriormente que fue predominante. Entonces, trabajamos mucho con el tipo de pitch y la profundidad de pitch. Podemos también observar de esta forma. Las técnicas microscópicas aquí, voy a hablar de algunos ejemplos para las técnicas que utilizamos, pero es la técnica para análisis biológicas. Além de la microscópia eletrónica de verdura, además de dar bellas fotos, tenemos bastante información. Me gusta esta foto principalmente, estas dos, esta es un aumento de esta, vemos con esta técnica varios biofilmes, a formación do biofilme. E con esta técnica vemos la importancia de observar cómo los microorganismos son capaces de formar nichos diferentes del ambiente externo. Aquí había una falha en este cuerpo de prueba en que hubo la localización preferencial de los microorganismos y en esta localización preferencial hay un aumento de microorganismos, hay una protección de microorganismos contagientes externos, hay una simbiose con varios tipos de microorganismos y probablemente aquí es que va a dar el problema de corrosión de mic. Además de bellas fotos, varias ilustrações de estos problemas. Utilizamos también varios testes con microscopía con focal, a microscopía con focal trabajando en coloración de biofilmes, entonces, vermelho, aquí a gente trabajó con EPS azul con microorganismos en la intersección de las dos. Tenemos la posibilidad de trabajar tanto con MEV ambiental y microscopía con focal y hacer esa correlación para estudar estos biofilmes, cómo se arranjan cómo se comportan. Aquí hay un ejemplo de una técnica con focal en un cuerpo con live and dead que es una coloración propia, los verdes son los vivos, los los morfos. Hay algunos testes que podemos hacer para trabajar con modelos matemáticos en este biofilme, voy a pasar por un poco de tiempo, aquí un ejemplo matemático que empezamos a trabajar, aquí hay un control y aquí el biofilme submetido al producto, entonces, hay células vivas y células mortas, bioensayos que hacemos con frecuencia en nuestro laboratorio, trabajamos con ensayos dinámicos y estáticos, que podemos observar, podemos hacer testes en fluidos, testes en corpos de prova, testes en tubulações, entonces, puedes hacer ensayos de biocidas, observar formación de biofilme, ensayos de biocorrosión, ensayos de biodegradación de producto, entre otros, por ejemplo, un test estático, en que trabajamos con varias concentrações en una microplaca, por ejemplo, concentración de algún producto, o formación de biofilme, aquí hay un corpón, aquí simbolizando una parte de una tubulación, donde hay corpos de provas, esto fue utilizado por una tese, en que que el hizo la parte de formación de un biofilme en ese cuerpo de prueba, después se someteó a un biocida verde, y después se veó como era la formación de ese biofilme frente, como se comportó ese biofilme al contato de ese biocida verde, bien interesante, y tenemos algunas cosas mayores, esto que trabajamos en el laboratorio, bioensales son formados de acuerdo con la necesidad de estudio, por ejemplo, aquí tenemos en ese número 4 una parte de una tubulación que estaba siendo estudada, en el número 5 ya eran los corpos de prueba, entonces hay recirculación con varios controles de temperatura, aquí un poco más elaborado, que tenía que hacer una refrigeración, aquí ya colocamos algunos sensores de controle, oxigeno, pH, lo que for, técnicas eletroquímicas, generalmente estas técnicas estamos associados con otros laboratorios que es eletroquímicos, que no tenemos esta análisis en nuestro laboratorio y también no tenemos laboratorio de análisis de eletroquímica no tenemos esta asociación, entonces lo que hacemos por ejemplo, algunas cosas hacemos en campo con testes de resistividad, aquí es una faixa de duto, aquí fue un ensayo que hicimos con microorganismos o no y protección catódica, testes con y sin protección catódica, que sabemos que esto interfere en la formación de biofilme, y una cosa extremamente importante, yo debo una corredita para nosotros hablar rápidamente, es esta interacción con producción y procesamiento, que es extremamente importante, es salir de campo este conocimiento del sistema, porque no adianta dar, como dije inicialmente, un número y no saber lo que está pasando, yo botei aquí dos ejemplos que para mí son bien importantes y se amplifican bien, una vez hicimos una análisis en tanques, entonces nos demos un checklist, nos hicimos un checklist para saber el histórico de aquel tanque, entonces no adianta yo llegar con un número y ese tanque tener sido lavado o mudado, mostrar el producto recientemente o una drenaje, entonces tenemos que saber lo que está pasando en aquel ambiente, aquí algunos ejemplos que continúen en ese checklist, entonces cuál era el tratamiento químico, como era la limpeza, como era la drenaje, cuál era el producto, cuánto tiempo estaba estocado, tipo de teto, lo que sea. Y ese aquí también es bien interesante para terminar contar este caso rapidamente, que es un trabajo, puedo contar porque ya fue publicado en 2006, no es el sector de óleo y gas, pero es el sector de pipeline, en que trabajamos en una mineradora, entonces estaba con un problema, hicimos un levantamiento, donde entrava agua, donde entrava material, que iba a ser bombeado, donde entrava insumos, y a gente vio que a veces daba muy bien el control, pero, de volta y meia, saía todo del control y bagunzaba todas las nuestras informaciones. Entonces, pegando la parte toda de procesamiento, vimos que había una entrada de agua que no era periódica, era conforme a necesidad, entonces, había agua, bombaba normalmente, necesitaba de agua, ellos abriam aquella entrada de agua, y aquella entrada de agua no tenía tratamiento ningún, entonces, si no 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 histórico de el sistema, íbamos estar eternamente intentando saber de donde tiene aquella entrada que bagunzaba todas las nuestras lógicas que tenían. Trabalhar con microorganismos ya no es fácil, entonces, no desconhecido es peor aún. Otra cosa también, por ejemplo, una vez hicimos análisis de gas, entonces, llegué y pregunté si hay agua, y no, el nuestro gas es seco, solo que el gas seco para el operador es una cosa, y el gas seco para el microorganismo, la cantidad de trazos, es suficiente para el crecimiento de microorganismos. De ahí, entonces, la importancia de esta interacción, tanto en la parte con producción y procesamiento para a gente saber un entendimiento total para poder hablar sobre esta cuestión de entender lo que está ocurriendo en ese sistema. Entonces, me gustaría más una vez agradecer el convito, más una vez la disponibilidad de atención de ustedes para escuchar y todos apóstoles para hacer las preguntas después de la organización o entonces en un e-mail aquí por ustedes. Muchas gracias, Teresa, gracias a todos. Bueno, gracias, Marcia, somos nosotros los que te agradecemos. Les aprovecho la ocasión para invitarlos a que sigan haciendo preguntas, identificándose y identificando quién es el destinatario, que, bueno, por ahora es Marcia, pero ahora tengo el gusto de presentarles a nuestra segunda expositora, que es Verónica Silva de la empresa Dupont, que nos va a hablar sobre la apertura de pozos post-pandemia y sus posibles consecuencias microbiológicas, un tema de mucha actualidad sin duda. Verónica, ¿qué das? Muchas gracias, Teresa, a ver si tengo todo abierto, sí, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias ahí también por la invitación, creo que es muy interesante y muy importante que sigamos compartiendo conocimiento respecto a todo lo que es conocimiento microbiológica y al conocimiento global. Lo que les voy a hablar ahora, obviamente, tiene mucha relevancia en el momento, muchas de las slides que voy a mostrarles son de un trabajo que hizo mi colega Kenneth Wunsch en Estados Unidos, justamente en estos meses se terminó de concretar una parte de ese trabajo, así que ahora les voy a comentar un poco de qué se trata. Entonces, un poco para revisar cuáles son las posibles fuentes de contaminación, vamos a enfocar por ahora la parte en mi presentación, en la parte de tratamiento en pozos, luego Walter va a hablar un poco más por lo que tengo entendido sobre la parte de integridad de superficie, así que me voy a concentrar en la parte de pozos. Entonces, las posibles fuentes de contaminación, tanto en pozos convencionales como no convencionales, por un lado tenemos los que podemos incorporar desde la superficie, ya sea con agua de secundaria, con el agua de perforación, con los lodos de perforaciones, y por otro lado, también tenemos lo que pueden ser microorganismos endémicos, es decir, que sean propios de la formación y que se van incorporando al flujo de bruta junto con la producción. Entonces, en el caso de convencionales, son los principales aportes, y luego en el caso de no convencional, además, pueden existir, si existen, si existiera la posibilidad de pozos interconectados, puede haber aportes desde otros pozos. Quizás no es la parte más deseable, pero puede ocurrir, de hecho ocurre. En estos meses, digamos, que realmente lo que nos ocurrió en la pandemia fue una drástica disminución de la demanda, cayó el precio del barril, y se tuvieron que cerrar muchos pozos. A mi entendimiento, y si me equivoco me pueden corregir luego, hubo muchos pozos de convencionales, digamos, con producción primaria que pueden haber sido cerrados, pozos perforados de no convencional y que no se completaron, que quedaron simplemente perforados, y pozos de no convencionales que estaban operando y que también se tuvieron que cerrar. Entonces, en estos tres casos, las situaciones microbiológicas son diferentes y vamos a centrarnos en uno en particular, pero básicamente el mensaje acá es que cuando tanto los residuos de las perforaciones como los mismos lodos o la misma agua que esté dentro del pozo, producción bruta, todo el conjunto de fluido tiende a asentarse, todo eso puede generar mucha más contaminación porque tiene tiempo de crecer y aclimatarse a las condiciones del pozo. Luego de, bueno, lo que estamos experimentando un poco ahora, la situación post-pandemia, muchos de estos pozos se necesitan reactivar, reabrir, y vamos a ver ahora un poco conceptualizado qué es lo que a nuestro juicio es lo que podría ocurrir. Acá tienen dos diagramas, en el diagrama de la parte superior es una situación de contaminación tradicional en un pozo donde se hizo la perforación, inmediatamente la completación y luego se pone en producción. Entonces, lo esperable es que durante la perforación se incorpora cierta contaminación al pozo que tiene cierto tiempo y condiciones para implementarse y luego durante la completación debido a que en esa etapa si se ponen biocidas, en esa etapa se baja la contaminación bastante hasta cierto punto mínimo o muy bajo. Luego, cuando se inicia la producción tiene un tiempo de aclimatación y empieza lo que, bueno, se verá luego con el tiempo, esto es teórico obviamente, pueden ser 40 días, pueden ser 10, depende del caso del pozo, se va incrementando con el tiempo. Lo que nos ocurrió ahora que es este caso, pozo perforado y no completado, luego de la perforación hubo un tiempo, vamos a poner acá tres meses, por ejemplo, donde el pozo estuvo cerrado sin completar, entonces todo este tiempo los microorganismos tuvieron condiciones propicias para seguir desarrollándose. Luego, cuando se hace la completación, la fractura, la contaminación, dado que la receta se mantiene, digamos, como en estos casos, la contaminación baja, pero ya no baja a los niveles que nos gustaría, sino a un nivel donde todavía hay una cierta contaminación remanente y de ahí sigue el curso que se podría esperar, con lo cual esta situación es bastante más desfavorable que en una donde se hace una completación inmediata. Creo que vale aclarar que esto no solamente es aplicable a una situación de pandemia, por lo que he hablado con algunos probablemente de ustedes aquí presentes, hay situaciones donde quizás por contexto económico no es práctico completar un pozo inmediatamente, entonces se deja un tiempo cerrado y se abre on demand, entonces bueno, en estos casos se aplicaría también el mismo concepto en términos de contaminación. Entonces, una de las preguntas que siempre surgen es cuando pensamos en la perforación, ¿realmente hay contaminación en los lodos? Y eso es algo que sí venimos investigando desde hace muchos años, aquí he tomado una imagen de un colega mío de Estados Unidos, bueno, en el que les mencioné en el principio, para una fractura donde se analizaron diferentes componentes que se agregan en el pozo y donde se puede ver que la fuente de agua no necesariamente es el componente que está más contaminado, sí, aquí se muestra en una barra de colores el porcentaje de participación y se ve que los lodos de perforación pueden ser base agua o base aceite, ambos pueden tener contaminación, luego también los propantes, las arenas pueden traer contaminación, el agua de mar también, etcétera. Hay muchas fuentes que no necesariamente es el agua fresca, entonces, muchas veces se hace el énfasis en tratar el agua fresca solamente, pero hay que tener en cuenta cuando ya está armado el fluido de fractura de perforación, eso también, todo ese fluido ya es una fuente de por sí con todos estos aportes. En este caso particular, este es un caso real, ellos determinaron que principalmente hay muchas olfatorreductoras que se fueron introduciendo al pozo. Entonces, un poco lo que queremos comentar acá son estos tres puntos, o sea, con certeza va a haber pozos que si no fueron completados inmediatamente y se dejaron estancos durante mucho tiempo van a tener más contaminación que la que hubieran tenido, y en el momento de empezar la completación sí hay que tener en cuenta estas tres cosas que voy a hablar un poquito más en detalle. Las temperaturas, que el biosea puede actuar de manera más lenta o controlada y que pueda ser compatible con la formación. Hoy me voy a detener un poco más en la parte de temperatura, hay otras presentaciones que podamos hacer en otro momento que hablan un poco más de la parte de compatibilidad con la formación y si les interesa lo podemos también pasar, es un paper, pero me interesa mucho que hablemos de temperatura porque también hay como un mito urbano que los microorganismos una vez que llegan al pozo se mueren porque la temperatura es suficientemente alta. Entonces, un poco para ilustrar, encontré esta publicación que no es nuestra, ahí se las dejo acá cuando pasemos la presentación haciendo clic para poder acceder, es de libre acceso, es gratis. Entonces, aquí básicamente lo que se diagrama es la etapa de, esto es para no convencional, la etapa de fractura, un periodo de cierre determinado, en este caso de 30 días, y la apertura. Entonces, en la primera etapa ellos han determinado todo esto de simulación, perdón que no lo no lo mencione, es simulación y ahí están todos los parámetros. Ellos han asumido una temperatura de reservorio de 80 grados, entonces en la medida que empieza la fractura, la temperatura va bajando hasta cierto punto donde se parece a la temperatura inicial que tenía en superficie con el agua a temperatura ambiente, entonces aquí llega a unos 42, 43 grados, perdón, 46. Entonces, cuando se termina la fractura, la misma conducción desde la formación empieza a calentar el agua, pero no es un proceso inmediato, si ven acá, la fractura logra bajar en lo que es un día, pero luego mientras se mantiene en el pozo no es un proceso instantáneo, el calentamiento de ese fluido lleva tiempo, llega a un pico a los 10 días en este caso y después el crecimiento es un poco más estable. Cuando se abre el pozo, esto sigue siendo la temperatura de la formación hay un delta pequeño de incremento debido a que el intercambio de calor pasa de conducción a convección, pero la temperatura de la superficie que es esta pequeña parte de abajo claramente es menor porque en el recorrido a la superficie se enfría. Entonces, esto es un poco como nosotros pensamos a los microorganismos, o sea, realmente esto es una prueba de que hay tiempo suficiente para que se aclimaten a las nuevas condiciones, no es que pasan de 30 grados o 20 grados a 80 y hay un shock térmico y se mueren, realmente hay tiempo suficiente para que se aclimaten y sobre todo los microorganismos que son termófilos van a encontrar en estas condiciones un ambiente ideal. Es muy interesante este artículo, si les interesa se los recomiendo porque también se han hecho varios gráficos en términos de distintas temperaturas de reservorio que serían un poco más parecidas a las que tenemos en European y hay también otros, bueno, no puedo poner todos los gráficos, pero bueno, han variado muchos otros parámetros como la permeabilidad, etc. Entonces, es muy interesante de ver. No soy reservorista, no puedo decir si esto es súper válido o no, pero me pareció bastante interesante para compartirlo, si después tienen experiencia me encantaría saberlo. Bueno, para los que me conocen un poco, seguramente han visto alguna presentación mía, yo ya he presentado este diagrama muchas veces, es una categorización de biocidas en términos de efectividad, perdón, en términos de duración, digamos, de acción, si actúan rápido o lento, la temperatura ideal donde el biocida es más activo, y la compatibilidad con la formación. Entonces, son los tres parámetros que les mencioné al principio que nos interesa evaluar. Esto es un poco para siempre no quedarnos con la idea de que no hay biocidas buenas ni malas, hay biocidas diseñadas para aplicaciones y hay dosis de uso adecuadas para cada una. Entonces, en este caso donde lo que queremos es que el biocida pueda mantenerse activo durante mayor cantidad de tiempo, lo que vamos a buscar es un biocida que tarde mucho en terminar de actuar, que vaya teniendo un efecto residual, que la temperatura sea un pro y no un contra, y que sea compatible con la formación. En otras oportunidades yo les he hablado de T3-Nitro, THNM, hoy les voy a contar este caso con DMO, pero básicamente son moléculas que dentro de nuestro portafolio que llamamos preservantes porque actúan lento y tienen un efecto residual. Para esto hemos utilizado estos reactores que se llaman alta presión alta temperatura, esto se viene desarrollando dentro del equipo hace probablemente más de dos años, se terminó de armar el año pasado y la idea es dentro de estos reactores se puede poner una especie de símil formación que incluye las arenas trozos de roca de determinada granulometría y además se preparan fluidos de fracturas similares para poder evaluar todos los efectos y sobre todo ver cómo se comportan los biocidas a distintas concentraciones y si siguen siendo efectivos en estas condiciones. actualmente creo que están todos andando porque como ven son experimentos largos son de varios meses y ahora les voy a mostrar el primero que se terminó en marzo de este año este es un ejemplo las condiciones de operación en general puede llegar hasta 2.500 PCI la temperatura para este caso es alrededor de 72 la que se trabajó y el volumen fijo si eso es 500 mililitros y en este caso se trabajó con una mezcla de arenas con esta granulometría y con una granulometría también de Shell de Wolfgang entre 6 y 100 entonces con esto se hace una especie de sólido compacto entonces para el término de lo que es microbiológico se preparó un inoculo con cultivos propios de la gran mayor parte serían sulfatos reductoras en este caso porque es lo que nos interesa evaluar entonces lo que se hace es también utilizar salinidades relevantes en este caso este es el rango que se utilizó y también se pone un polímero para seguir tratando de hacer un símil con lo que ocurre en la realidad entonces quiero hacer una aclaración sobre la presión que no la hice ¿se podría ir a más? no esa es la respuesta se la voy a dar antes que me la hagan no pero no por limitantes de equipo sino por limitantes de seguridad esto está en un laboratorio entonces lo máximo que lograr una autorización para trabajar es esa presión entonces hasta ahí podemos llegar es lo más próximo que se puede hacer y bueno y el experimento consiste en poner todo esto que les comenté cerrarlo por varios meses ir tomando mediciones de sulfídrico y caldo de cultivo y cada cierto tiempo se reinocula con cultivo fresco para por dos objetivos para simular lo que podría ocurrir en algún caso real o para considerar posibles contaminaciones externas y para ver si el dióxido sigue siendo efectivo ¿sí? Acá tiene uy perdón bueno acá les voy a poner los resultados si ven estos son tres condiciones de reinoculación esta es la condición inicial donde se podría asimilar lo que sería la primera parte de fractura una segunda reinoculación a los 20 días y una segunda una tercera reinoculación a los 30 días acá hay dos experimentos conjuntos los que se llaman R1 y R2 ¿por qué? porque lo que se hace como les conté es poner un inoculo de sulfato reductoras muy potente entonces si ven los valores de H2S que se llegaron son extremos son muy altos pero justamente lo que queremos es poner algo así en las peores condiciones entonces es poco probable que se encuentre un inoculo de esta potencia en la vida real pero la idea es someterlo a las peores condiciones y después nos aseguramos que la formación va a actuar mejor lo hemos comparado con TTPC que es una molécula no sé si la conocerán pero es una molécula de la familia de los cuaternarios que se usa mucho en Estados Unidos porque también tiene resistencia a la temperatura se usa en dosis más bajas en general pero bueno en este caso se usó básicamente por esa condición cualquier otro biocida no pasaba en las primeras etapas de temperatura entonces si ven las curvas rojas es como crece digamos la producción de H2S si no hay tratamiento para la TTPC en las etapas de fractura el crecimiento es más lento pero después se incrementa y en el caso de estas dos moléculas que yo les comentaba que van más lentas tenemos dos concentraciones la de 156 de activo y la de 50 si bien los dos ensayos R1 y R2 son distinto inóculo como vemos acá uno llega mucho más rápido que el otro la idea es que podemos mantener al menos 30 días con una segunda reinoculación de microorganismos en valores muy bajos para esta concentración y prácticamente recién al final de ciento y algo días empieza a subir un poco la producción de sulfídico entonces esto es un resultado muy preliminar todavía no les puedo compartir el paper porque están en aprobación pero en cuanto lo tenga lo podemos compartir y a partir de ahora digamos estos resultados que se van a empezar a refinar los ensayos y empezar a hacer esas cosas más interesantes este es el primer pantallazo y la verdad es que estamos muy entusiasmados con los resultados porque podemos ver cosas que quizás antes no veíamos entonces un poco para ir terminando espero no pasarme el tiempo un poco las recomendaciones acá con tres moléculas la idea es si está pensado una perforación y no una completación inmediata es dependiendo de cuánto tiempo sabemos o suponemos que ese pozo va a estar cerrado quizás incorporar o bien un biocida con cierta estabilidad o allá pensar en alguno de los preservantes que les mencionaba si queremos una completa protección que sea más de ocho semanas en este caso que es lo que tenemos nosotros medido podemos ir con dosis más altas como las que le mostré en este ensayo también quiero hacer un comentario nosotros hemos ya probado esta molécula en varios campos de Argentina en uno en particular donde dosificamos alrededor de 62 ppm ya lleva más de un año y a los seis meses tomamos muestra de producción y logramos ver entre uno y tres ppm de molécula todavía activa o sea después de seis meses así que bueno eso es una prueba de que realmente el biocida se mantiene en la formación como conclusiones entonces quizás alertar un poco de los riesgos de no proteger el pulso durante paradas prolongadas y saber que efectivamente esta contaminación puede o va a ocurrir cuando los microorganismos se pueden acomodar y aún más muchas veces esos microorganismos pueden formar biopelículas esta biopelícula termina siendo como una protección en sí misma para los microorganismos y aún más fomentar el crecimiento dentro de la formación hemos hecho estas pruebas donde al menos con los preservantes podemos ver que pasadas las etapas iniciales de fractura y perforación el biocida se mantiene activo y bueno un poco para continuar cuáles son nuestros pasos como les decía este ensayo es bastante preliminar lo que queremos es estandarizar las condiciones de los ensayos para poder comparar de manera un poco más comparable si me permiten la redundancia ya que como les mostré los dos ensayos que hicimos parten de condiciones un poco diferentes pero la idea es poder estandarizarlo y tener mejores comparativas queremos explorar otras formaciones y combinaciones de biocidas lo que no más nos interesa a nosotros y poder evaluar periodos más largos con y sin reinoculaciones obviamente las reinoculaciones para nosotros son muy interesantes porque nos permiten determinar si los biocidas siguen activos pero puede obviamente ser interesante en algún caso evaluar periodos prolongados sin la incorporación de nuevas inoculaciones así que bueno creo que estoy bien con el tiempo cualquier cosita lo seguimos viendo al final de las preguntas muchas gracias perfecto Verónica no bien perfecto muchas gracias muchas gracias por otra interesante presentación y bueno ahora nos tomamos todos un break hasta las 11 y 5 en que Dolores nos va a avisar que ya tenemos que seguir muchas gracias y sigan mandando preguntas estamos muy contentos porque hay muchas preguntas en el chat pero los invitamos a seguir enviando preguntas nos encontramos en unos minutos hasta luego el próximo trabajo va a ser presentado por el doctor Walter Vargas que es el jefe de biociencias aplicadas de la empresa de investigación y desarrollo ITEC del grupo YPF Sociedad Anónima el título del trabajo es la microbiología en la industria del gas y del petróleo y su impacto en la integridad de las instalaciones adelante por favor Walter Hola buenos días gracias Rubén por la presentación me toca hacer la presentación ya de cierre del webinar de hoy fueron muy claras y de mucha ayuda las presentaciones que hicieron Verónica y Marcia anteriormente ya que nos han posicionado y nos han situado nos han puesto en situación respecto a la corrosión microbiológica y las situaciones tanto desde el punto de vista desde las herramientas y los conceptos o las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora del tratamiento o del control de la situación para ir avanzando de manera introductoria simplemente un comentario para recordar la gran diversidad de microorganismos que habitan en nuestro planeta tanto en la superficie como en el subsuelo si tomamos a los microorganismos como un conjunto de organismos que existen sobre el planeta puede ser uno de los grupos de organismos con mayor diversidad en todo lo que representa la vida en nuestro planeta desde microorganismos acuáticos del aire del suelo hasta incluso en el desierto con las altas temperaturas que existen con bajos contenidos de agua los microorganismos también existen creo que en general en las búsquedas bibliográficas se cree que no hay rincón en el planeta donde no existan los microorganismos y ahí es donde reside la importancia de este grupo de organismos y las funciones que pueden tener tanto benéficas como perjudiciales porque no todo es malo en términos de microorganismos pero bueno en el tema que nos enfoca hoy seguramente son los malos de la película y una de las claves que tiene que ver con la existencia de los microorganismos a lo largo de todo el planeta y del causal de problemas que generan todo se radica a través de su metabolismo ¿sí? ¿cómo hacen esos microorganismos para sobrevivir y para adaptarse? y eso es un factor común para todos los organismos vivos ¿no? ¿cuáles son nuestras fuentes de energía y cuáles son nuestras fuentes de estructura para que podamos subsistir y desarrollarnos frente a situaciones hostiles o en la cotidianidad? y uno de los puntos fundamental es el metabolismo del carbono no voy a entrar mucho en detalle porque quiero rescatar algunos conceptos de estos aspectos del metabolismo que luego sí tienen un impacto en lo que son los procesos de corrección microbiológica ¿sí? la principal fuente de energía que tienen los seres vivos es la energía que se puede obtener a través de la oxidación de hidratos de carbono o carbohidratos los cuales van a ser oxidados hasta su mínima expresión que sería la del dióxido de carbono a través de una respiración por ejemplo aeróbica pasando por diferentes tipos de intermediarios ricos en energía porque eso va a depender el intermediario final al que se llegue va a depender del tipo de organismo y de las condiciones que estén sucediendo muchos de ustedes seguramente están familiarizados con lo que son las bacterias productoras de ácidos que son aquellas bacterias que terminan su metabolismo con la producción de ciertos ácidos orgánicos que luego tienen un impacto sobre el proceso de corrosión como por ejemplo el ácido acético el ácido butírico el ácido láctico propiónico o incluso la producción de metano en aquellos casos de bacterias productoras de metano o que generan la metanogénesis van a tener un rol importante en lo que es la corrosión microbiológica y todo esto durante todo este proceso oxidativo ¿para qué se usa? se utilizan generalmente para producir dos moléculas que son claves en el metabolismo microbiano que son lo que está marcado en este diapositivo como NADPH y junto con el ATP son los principales intermediarios o intermediarios químicos para almacenar transitoriamente toda esa energía que se obtiene del metabolismo y canalizarlo y utilizarlo en distintos procesos metabólicos ¿Puedes cerrarlo? Gracias Asociado a lo que tiene que ver el metabolismo y esto es clave lo vamos a ver más en detalle en la respiración tiene que ver con el proceso respiratorio porque toda esa oxidación de materia orgánica o incluso inorgánica en algunos casos sucede para la producción de energía y esa energía ¿cómo sostiene? Sostiene a través de los electrones que durante los procesos catabólicos que ocurren dentro de los microorganismos o de cualquier otro tipo de célula esos electrones tienen un alto grado energético y entran en una especie de circuito donde por ejemplo los electrones son transferidos desde aquí desde la materia orgánica hacia cadenas de transporte de esos electrones que están alojados normalmente en las membranas y al ir decayendo su energía esa energía se los transfiere a sistemas complejos que terminan generando la producción de energía y que va a ser utilizado para energizar toda la actividad microbiológica en el caso de los microorganismos esa respiración puede ocurrir esto que le mostraba recién y retrocede un poquito es un ejemplo de lo que ocurre en un caso de respiración aeróbica donde el aceptor final de esos electrones de baja energía termina siendo el oxígeno con la producción de agua siempre tenemos como un sumidero a donde van que está traccionando esos electrones de baja energía y esa energía se va liberando para aprovecharla metabólicamente en el caso de la respiración anaeróbica que es el caso más común que nos compete a nosotros desde el punto de vista de la corrosión microbiológica en las condiciones anaeróbicas que se dan en los yacimientos o en las instalaciones nos encontramos con la posibilidad de que ese aceptor final de electrones sea modificado en la lista que pueden ver a la izquierda de la pantalla hay una lista de diferentes tipos de aceptores de electrones el más común o el más familiar para todos nosotros es el sulfato donde diferentes grupos de microorganismos pueden usar ese sulfato o sea que toda esa energía que se está dando a través de la oxidación del sulfato perdón toda esa energía que se está generando a través de la oxidación de materia orgánica o de alguna fuente de energía que obtienen los organismos esa molécula que va a estar traccionando esos electrones es el sulfato con la concomitante producción de sulfuros que nos van a desencadenar todos los procesos que tienen que ver con la generación de los productos de corrosión y que van a tener y que es uno de los principales componentes que detectamos a la hora de evaluar la actividad microbiana en los yacimientos pero ¿qué pasa? en la naturaleza existen microorganismos que tienen capacidad de obtener electrones a partir de diferentes tipos de compuestos perdón de usar como aceptores de electrones diferentes tipos de compuestos no solo el sulfato por ejemplo el nitrato hay muchos estudios ahora en los que estamos evaluando y determinando la presencia de bacterias nitratos reductoras y cómo esas bacterias nitratos reductoras están asociadas a lo que es la reducción de sulfato y a la generación de sulfuro y todo esto asociado al proceso de corrosión microbiológica también en lugar del sulfato aparece el tiosulfato como una molécula productora o aceptora de electrones y que va a energizar todo el proceso metabólico que ocurra en las bacterias tenemos bacterias del hierro bacterias del manganeso bacterias del hidrógeno así lo importante o lo que quiero rescatar en la idea esta es que tenemos que ampliar la mirada más allá de las bacterias sulfato reductoras porque en un proceso de corrosión microbiológica o en la formación de un biofilm va a haber consorcios microbianos de un espectro metabólico mucho más amplio que el de las bacterias sulfato reductoras y muchas veces podemos estar en presencia de procesos de corrosión aún en ausencia de bacterias sulfato reductoras en el caso de los procesos de corrosión microbiológica esto es un resumen que de un muy buen trabajo que hizo Enning por allá a principios de la década del 2010 Enning hizo su doctorado en el estudio de los procesos moleculares que tienen que ver con el proceso de corrosión y usando como herramientas a las bacterias sulfato reductoras lo que Enning pudo descifrar y proponer son dos modelos por los cuales la corrosión microbiológica ocurre en la superficie uno lo que es la corrosión eléctrica y otro la corrosión química la principal diferencia entre estos dos procesos es que las bacterias que llevan a cabo la corrosión química están en contacto directo con la superficie y se produce una obtención de electrones directamente a partir del metal o sea desarrollan estructuras que se les propuso un nombre como nanowires que se apoyan sobre la superficie del metal y desde ahí pueden capturar los electrones que van a llegar a esas cadenas de transporte de electrones para generar dentro de la célula en el caso de la corrosión química requiere o la propuesta de esta teoría es que requiere de la oxidación de materia orgánica sí o sí para poder energizar y obtener esos electrones desde el hierro entonces sería un proceso que podría pensarse indirecto porque tiene un impacto muy fuerte sobre el proceso corrosivo pero que es lo más importante de todo si bien este es el modelo original que propuso ENIX a través de sus trabajos y que los pudo demostrar empíricamente de forma muy precisa es que hoy en día ya hay evidencia de que diferentes grupos de bacterias tienen la capacidad de llevar a cabo el proceso de ENIX no solo la sulfatorreductora sino hay estudios sobre bacterias metanogénicas arqueas bacterias asociadas al metabolismo del nitrato que también tendrían la capacidad de obtener electrones a través del hierro lo cual abre mucho más el panorama y nos amplía el paradigma de lo que es la corrosión microbiológica y los fenómenos de superficie que están ocurriendo sobre las instalaciones entonces a modo de resumen de este breve repaso que hacemos tenemos que tener en cuenta algunos aspectos de lo que sucede con la corrosión microbiológica primero la disolución del metal involucra procesos electroquímicos muy complejos y que están entre ellos interconectados donde el metabolismo central de de las bacterias juega un papel fundamental para que la disolución del metal se lleve a cabo y donde la captura de electrones y la energía que esos electrones pueden transferirle a la célula bacteriana es fundamental y hoy en día desde el análisis de toda esta información y estos estudios que se han hecho los electrones se volvieron la moneda de cambio para el proceso de corrosión microbiológica ahí es donde está la clave para cuando ocurra este proceso más allá de la especie bacteriana sino tiene que ver con las diferentes especies de microorganismos que están conformando sobre la superficie de las de las instalaciones y cómo esos electrones son repartidos entre los distintos géneros para poder desarrollarse y perpetuarse que es lo que están buscando en las instalaciones las bacterias ¿cierto? instalarse perpetuarse y seguir colonizando como les comentaba hay muchas especies microbianas que ya están estudiadas y se están expandiendo el conocimiento del EMIC como principal mecanismo de corrosión y algo que tenemos que mantener también en cuenta es que los procesos de corrosión microbiológica y particularmente los eléctricos ocurren a nivel de superficie con lo cual aplicando sistemas de monitoreo sobre depósitos microbianos o lo que está sucediendo en la superficie sería el diagnóstico más apropiado para evaluar cómo se están comportando las comunidades en este sentido y también desprendiendo de lo que comentaba Marcia más temprano de las nuevas herramientas de monitoreo y de diagnóstico y teniendo en cuenta esto que acabamos de comentar un diagnóstico y un monitoreo adecuado es la clave también para entender qué es lo que está pasando en nuestras instalaciones y este hecho radica en el concepto de que tenemos que pensar a la corrosión microbiológica como un fenómeno debido a un consorcio de microorganismos a una comunidad de microorganismos que está actuando bajo un contexto de simbiosis comensalismo o mutualismo donde todos en conjuntos están trabajando para instalarse y subsistir en las instalaciones y que como consecuencia de ese fenómeno se nos va a dar el proceso de corrosión microbiológica hemos estado en estos últimos años y con los nuevos avances de las tecnologías que se están poniendo a disposición para estudiar y entender mejor los procesos de corrosión hemos estado trabajando en la mayor parte de las cuencas en Argentina hay cinco cuencas productivas de oil and gas de las cuales hemos estado estudiando cuatro de ellas en general con producción primaria secundaria terciaria y no convencional tratamos de abarcar el mayor espectro posible y la idea era poder entender y estudiar cómo se comportan esas comunidades microbianas y cuán diversas o complejas son en particular y cómo eso podría estar afectando nuestras instalaciones en estos estudios se llevaron se hicieron análisis y estudios de comunidades microbianas a través de ensayos de metagenómica a través de 16S para identificar los distintos grupos de microorganismos así como se hicieron seguimientos por QPSR y metodologías de determinación a través de ATP para tener un análisis integral de lo que está sucediendo en las instalaciones pero particularmente para este análisis que les voy a comentar nos focalizamos en los estudios de metagenómica porque lo que nos interesaba era entender cómo se estaban comportando esas comunidades y tener una mejor comprensión de cómo se distribuían y podrían llegar a estar interactuando a lo largo del tiempo para este análisis se estudiaron muestras de cutting durante el proceso de perforación se estudiaron muestras obtenidas en boca de pozo muestras de petróleo aguas de producción aguas de inyección fracking flowback condensados de gas e incluso depósitos sólidos para todo esto y un poco en línea con lo que comentaba Marcia más temprano se optimizaron y se trabajó en conjunto hasta incluso con gente de NEIS para aplicar las metodologías más adecuadas incluso hoy en día estamos participando en el TG 561 de las metodologías de manipulación y de procesamiento de las muestras de ADN para poder hacer estudios comparables con lo que estemos haciendo o lo que se esté haciendo a nivel mundial en un total se procesaron un total de aproximadamente 700 muestras lo interesante de que entre todas esas muestras fuimos capaces de identificar unas 2800 otus independientes ¿qué quiere decir eso? que en principio entre las cuatro cuencas que estuvimos estudiando y las 700 muestras analizadas pudimos identificar que existirían aproximadamente 2800 géneros diferentes de microorganismos de los cuales 2500 pudimos asignar géneros mientras que unos 300 más adicionales son microorganismos no identificados o que no se han cultivado o que no se conoce nada de ellos lo que sí sabemos es que son un grupo de microorganismos que están presentes en las instalaciones y que no sabemos absolutamente nada de ellos lo cual tiene mucho sentido porque estamos analizando muestras que tal vez vienen de un yacimiento que ha estado en la subsuperficie por varios miles o millones de años hasta que se pusieron en producción a través de la explotación del petróleo tenemos abarcado prácticamente estas son las proporciones 75% de las muestras provenientes del convencional y 25% del no convencional y aquí a la derecha abajo se ve la distribución entre muestras de agua muestras de petróleo y muestras sólidas con lo cual tenemos una representación bastante buena de los diferentes tipos de producción y los diferentes tipos de muestras que se pueden obtener en las instalaciones a modo de resumen para resumir en muestras tomadas del no convencional vemos que hay una diversidad importante no tan grande hubiéramos esperado una diversidad más grande de microorganismos presentes en el no convencional pero claramente de esta lista se puede ver la diversidad más allá de la diversidad de género la diversidad metabólica que se dan entre todos esos microorganismos y su participación o hasta el momento participación demostrada en los procesos de corrosión microbiológica pero fíjense que las bacterias reductoras o las reductoras de sulfato prácticamente serían minoritarias frente a otras bacterias del metabolismo del azufre u otros tipos de metabolismo por ejemplo el del hierro las oxidantes del azufre o el metabolismo del tiosulfato que tendrían preponderancia y serían importantes para los procesos de corrosión que puedan darse en el no convencional sin embargo en el caso de muestras del convencional la diversidad es mucho más alta llegando a un total de en este resumen incluyendo un total de 585 mil como las perdón 585 géneros totales como las más representativas después estos números siguen creciendo pero con diferentes géneros que no son tan representativos como esto y nuevamente vemos diferentes aquí las bacterias reductoras de sulfato vuelven a cobrar importancia se vuelven importantes y también se ve presencia de algunas otras que también se veían en el no convencional como las bacterias diosulfatorreductoras las bacterias del hierro o las oxidantes o reductoras del azudre donde tenemos un sistema más complejo una diversidad más amplia y por supuesto el proceso de corrosión va a ser un proceso mucho más complejo también para poder entender un poquito más cómo se estaba se estaba produciendo esta dinámica de las comunidades microbianas y cómo estaban aportando al proceso de corrosión queríamos entender un poquito más cómo se agrupaban o cómo estos microorganismos podrían estar asociados ya sea en familias en comunidades o de qué manera estarían afectando al proceso de corrosión en el oil and gas para ello hicimos unos análisis de componentes principales por ejemplo en este caso basados queríamos ver si había agrupaciones de microorganismos basados en el tipo de instalación ya sea si fueron muestras de boca de pozos de un tanque cortador de un pozo inyector o sea a lo largo de todo el proceso y podemos ver que no hay un verdadero agrupamiento de los microorganismos vemos que hay una tendencia a ver cuatro grandes grupos de comunidades microbianas pero no estarían agrupadas en función al tipo de instalación sin embargo el clustering de los diferentes comunidades si tuvo un peso cuando lo evaluamos en función al tipo de sistema de producción que estábamos evaluando ya sea producción no convencional o producción convencional y particularmente se agrupan en el centro muestras obtenidas a partir de condensadores de sistemas de producción de gas entonces con estos criterios y con estos análisis lo que nosotros podemos concluir y ver es que efectivamente las comunidades microbianas que están actuando y con potencialidad para llevar a cabo la corrosión microbiológica es muy amplia vemos que hay grupos que podrían agruparse o clasterizarse de acuerdo al tipo de producción lo cual nos lleva a definir que el tipo de producción o el yacimiento que se está explotando es lo que va a determinar el tipo de comunidad microbiana que vamos a tener en las instalaciones y por ende en ese sentido es donde tenemos que enfocarnos cuando tenemos que diseñar una estrategia de mitigación y hacer una evaluación de las comunidades microbianas que tenemos en el lugar para establecer cuál es la estrategia de mitigación más eficiente para ir resumiendo y para ir terminando para no excederme mucho en el tiempo y dejar en claro algunos conceptos sabemos que la corrosión microbiológica es un proceso complejo que involucra los productos finales del metabolismo microbiano y la captura directa de electrones a partir de la superficie del metal lo cual nos lleva a que la diversidad microbiana y la diversidad metabólica de esas comunidades microbianas es un pilar fundamental para entender el proceso de corrosión microbiológica sabemos que en ausencia de donores o donadores de electrones los microorganismos van a oxidar el hierro directamente desde la superficie de la cañería por ejemplo aunque la concentración de sulfato sea muy baja en las instalaciones sepamos que las bacterias de todas maneras las sulfato reductoras van a ser capaces de tomar electrones a partir de la superficie tenemos una comunidad de microorganismos capaces de causar corrosión por mecanismos paralelos a lo que hacen las bacterias sulfato reductoras pueden trabajar en conjunto y de esa manera favorecer o acelerar incluso el proceso de corrosión microbiológica la selección de metodologías y esto va en línea con lo que comentaba Marcia al principio metodologías apropiadas para estudiar el fenómeno de corrosión y entender cómo se están comportando esas comunidades microbianas es fundamental nos va a dar las herramientas para poder desarrollar o implementar un programa de mitigación y control que va a ser adecuado a cada una de las situaciones hay que tener en cuenta las poblaciones microbianas presentes en cada una de las situaciones y cuál es el problema que queremos enfrentar y justamente el punto final que creo que es clave porque todos estos análisis de tanto bibliográficos como experimentales que hemos hecho nos lleva a la conclusión que es un fenómeno de superficie tenemos que estar pendientes de las superficies y cómo los microorganismos se están comportando sobre la superficie y a la hora de desarrollar estrategias de control microbiológico es donde tenemos que poner el foco y a lo largo de la historia de los ensayos y estudios que se han hecho siempre el uso de surfactantes o biodispersantes en las estrategias de corrosión microbiológica van a ser un aliado ideal porque nos van a ayudar a remover los depósitos microbianos y a reducir al máximo el impacto que van a tener sobre la superficie eso nada más y les agradezco por la invitación a participar y la participación de todos los que están conectados muchas gracias bueno muchas gracias Walter por tu exposición muy interesante muy excelente bueno le recordamos a todos los asistentes que no olviden de cuando envían sus preguntas o consultas hacerlas dirigidas a quien consideran a quien tiene que preguntar y obviamente el nombre del emisor de la pregunta por otra parte les pedimos que se tomen unos minutos para confeccionar una encuesta que van a estar recibiendo por chat a los fines de evaluar la característica o la condición de este evento desde ya muchas gracias a todos a continuación vamos a tener el inicio del debate a través de la conexión con Pablo que es el que va a ordenar el memo a todos nos tomamos cinco minutos para poder responder la encuesta que en este momento figura en el chat es muy importante para nosotros con su opinión sobre sobre el evento así que en la medida de lo posible si pueden participar bienvenido vamos a esperar hasta once y cuarenta y en ese momento empezaremos con el debate Eduardo no te anduvo el audio en toda la charla y justo ahora cuanta maldad es así es así anda cuando no corresponde muy bien bueno un par de minutos más y arrancamos con el chat primeramente y mientras esperamos que se haga la hora del debate y los últimos terminan de completar la encuesta comentarles que nos ha sorprendido la cantidad de anotados la cantidad de gente que ha venido que ha podido participar y además la cantidad de preguntas que en este momento llegan a 38 la verdad es que por supuesto no vamos a poder desarrollar un debate que contemple todas las preguntas hemos seleccionado algunas que nos parecían las que tenían mayor repetición y las que podían llegar a ser de mayor interés general descartando tal vez las más específicas pero de todas formas para que tengan la posibilidad de seguir consultando ahora en el chat Dolores nos va a facilitar el mail de la sección argentina de NEIS que para que ustedes en el caso de que su respuesta no haya podido hacerse en este tiempo de debate la puedan hacer ahí neiseccionargentina arroba gmail punto com la nos escriban a esa dirección y nosotros los ponemos en contacto con los distintos expositores para que ellos ya aceptaron este trabajo extra puedan digamos desarrollar las respuestas y que nadie se quede con ninguna duda sobre algún tema en particular así que agradecerle nuevamente a los tres expositores y sin más arrancamos con el con el debate vamos a empezar con algunas de las seleccionadas de las preguntas seleccionadas en este caso Verónica que vi que ya activó la cámara y está preparada la primera pregunta que tengo para hacerte que la hicieron varias personas era si existe algún límite en la estabilidad con respecto a la temperatura en el DMO y si es posible que en un pozo convencional o no pueda llegarse a esa temperatura en donde se rompa la estabilidad del compuesto bien es muy buena la pregunta hay dos respuestas primero voy a definir qué es la estabilidad del biocida de acuerdo como nosotros la determinamos este biocida es un liberador de formaldehido entonces nosotros consideramos que mientras la molécula de DMO se sigue transformando en formaldehido está liberando lo que sería el activo que es el formaldehido y sigue teniendo su efecto como biocida entonces cuanto más alta es la temperatura más rápido es esa liberación entonces cuando termina de liberarse digamos toda la cantidad que pusimos transformarse de DMO a formaldehido ahí consideramos que el biocida ya se agotó de alguna forma entonces como nosotros medimos esta estabilidad en el tiempo en que tarda en consumirse o transformarse todo el DMO en formaldehido entonces esa es la estabilidad para nosotros respecto a la temperatura nosotros lo hemos probado hasta 80 casi 90 grados también por limitaciones del laboratorio no podemos hacerlo más pero sí como yo les comentaba en un caso de acá de Argentina de vaca muerta donde lo hemos probado y después de ya varios meses donde sabemos que la temperatura está en más de 100 hemos obtenido un residual de alrededor de 1 o 3 ppm en la parte de agua producida entonces sí podemos decir que con seguridad resiste más de 100 grados me parece me olvidé alguna parte de la respuesta o está todo completo no, no, está bien lo que quiero aclarar para el resto de los expositores es que la pregunta en este caso es para Verónica pero si quieren poner alguna experiencia y quieren intercambiar si se pueden pelear mejor sería muy bueno porque acuérdense que esto va a estar grabado y da más rating pero bueno vamos con una pregunta para Walter así digamos cambiamos un poquito Walter esta es una pregunta que engloba varias preguntas que hicieron distintas personas y tiene que ver con cómo tratar la corrosión en los fondos de tanque de almacenamiento de crudo y como complemento cómo se comportan los distintos microorganismos frente al zinc y al magnesio sí a ver en principio los fondos de tanque a ver el que tuvo en contacto con un fondo de tanque sabe lo que es un fondo de tanque sabe que es una sustancia muy compleja y muchas veces depende también de cuán almacenado cuántos fondos de tanque haya a veces puede llegar a ser el 2% del tanque o puede llegar a ser el 30% de tanque dependiendo de la antigüedad que tenga el tanque el problema con el fondo de tanque y tal vez Verónica pueda comentar algo también la penetración la capacidad de penetración de un tratamiento de biocida va a ser limitado justamente por la consistencia del fondo de tanque y lo más apropiado en ese caso no es otra que recurrir a la limpieza del tanque no sé Vero si vos querés agregar algo o comentar respecto a tratamientos de biocida pero es una situación súper compleja el fondo del tanque es el siempre olvidado si no realmente esa es la realidad cuanto más centímetros y no quisiera pensar en metros de fondo de tanque más difícil que el biocida llegue y muy probable haber corrosión ahí y daño físico en el fondo conozco conozco un par de casos donde se hicieron estas limpiezas y después lo que se hace como modo preventivo también es utilizar biocidas sólidos que se ponen y van haciendo como una liberación un poco más controlada biocidas que son denominados rápidos de los que yo mostré en la tabla pero que al estar en formato sólido también tienen como una una disolución un poco más controlada y ayuda a que si son tanques con tiempo de residencia muy lentos bueno el biocida tiene un poquito más de tiempo de actuar pero la verdad que es difícil es un caso difícil donde es muy recomendable limpiarlo siempre que se pueda siempre ahí lo que lo que conviene es métodos mecánicos y limpieza para para evitar la acumulación o reducir al mínimo la acumulación y que tal vez con una acumulación mínima un biocida sí pueda llegar a tener un efecto el efecto que se busca y bueno y con respecto a la otra pregunta con respecto a la actividad con los metales con zinc y con manganeso si manganeso o magnesio hay muy poca información sobre eso sí se sabe y hemos identificado en las instalaciones especies o géneros de microorganismos activos capacidades de obtener energías en ciclos de oxidación y reducción de metales tipo zinc y tipo manganeso también así como lo hacen con el hierro también lo pueden llegar a hacer con otros metales pero es un campo que está muy poco explorado porque el principal efecto que se busca o que se estudia es el efecto sobre el hierro que es el la mayor o sea el componente principal de las instalaciones bien Teresa querés hacerle alguna consulta a Marcia sí vamos con Marcia lo que vamos a hacer es yo voy a leer la pregunta en español Marcia la va a contestar y después yo lo voy a reiterar en español por si hubiera alguna duda Marcia la pregunta de las que intercambié ya contigo es la número dos que es un clásico en que lo que están preguntando es por qué la técnica de dilución se sigue usando cuando está claro que tiene una capacidad de identificación bajísima y es la que sigue estando en los estándares internacionales Marcia gracias en realidad era lo que a gente tenía hasta algunos años atrás cuando trabajamos con cultivo estamos focados a un grupo de microorganismos dificilmente se tiene un medio de cultura que pegue todos los microorganismos por ejemplo Walter respondió que hay varios microorganismos que no son ni identificados aún entonces trabajamos con grupos específicos solo que nuestra amostra es una amostra ambiental entonces también es una amostra muy difícil de se trabajar en rutina para la parte de biología molecular estamos intentando diminuir la cantidad de técnicas de número más provable principalmente la que sabemos más relacionada a biocorrosión que son las bacterias reductoras de sulfato algunas ferrobactérias a gente tenta então mudar ese paradigma que es trabajar con las técnicas de biología molecular pero son técnicas que requieren más custos más personas especializadas más tratamiento específico de amostras entonces no es una cosa fácil las informaciones son ótimas ustedes viran un ejemplo que puede ser hecho cuando Walter mostró pero no es una cosa que a gente coloca en rutina de laboratorio y además hay otros microorganismos que a gente trabaja son ferrobactérias productoras de ácido el mundo ideal sería que a gente pudiese pegar una amostra y trabajar con todas ellas con biología molecular pero además del costo de amostra y el costo de ciencia de un laboratorio creo que aún no es posible para la rutina entonces estamos seleccionando algunos grupos puede ser que hay algunos grupos que estén más adiantados y colocan eso en rutina pero varias veces yo ya vi que se no conseguir debido al tipo de amostra se no no conseguir dar un resultado favorable que yo digo así un buen resultado tener un buen resultado por las interferencias que hay con las amostras tipo identificación de ADN son mucho más nuevos tienen una preparación de muestra mucho más exigente si bien también para los cultivos hay que tener cuidado en el handling pero ahí es mucho más exigente y el equipo también es más sofisticado entonces es un camino que se está recorriendo el ir hacia el reconocimiento del ADN pero ella enfatiza que para rutina se va a necesitar siempre algo un poco más ágil no sé si Walter vos querés comentar algo más acoplado a este resumen y a la respuesta extensa de Marcia que agradecemos si estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Marcia toda técnica analítica va a tener una limitación entonces el punto en esto es saber qué tipo de conclusiones queremos sacar del análisis que estamos haciendo entonces si sabemos que una metodología tiene una determinada limitación o por ejemplo en este caso la metodología del número más probable nos limita a una especie en particular tratar de extrapolar esos resultados a una situación generalizada donde hay otros factores sería un poco arriesgado entonces hay que ser conscientes de eso simplemente simplemente muchas gracias muchas gracias bueno seguimos con las preguntas que son muchas son muchísimas no vamos a llegar a evacuarlas todas como dije pero de todas maneras vamos a seguir intentando generar respuestas múltiples Verónica pregunta Oscar Arias si el biocida no debería en lo posible aplicarse en la formación más que en el fondo del pozo Oscar estaba muy atento porque evidentemente un error mío la idea es lo voy a explicar de nuevo pero sí la idea es que el biocida se pone en cada una de las etapas de fractura entonces el fluido va a ir acompañando el fluido va a llegar hasta las fracturas esa es la idea quizás yo dije fondo de pozo en mi cabeza estaba pensando en la fractura en sí lo que queremos es que el biocida llegue se aloje y actúe ahí que actúe para matar lo que trae lo que hemos introducido y también lo que encuentre de camino ya sea como restos de las perforaciones o mismo de algún microorganismo propio de la formación pero sí gracias por eso impecable siempre incomodando gente hasta cuando no quiero yo pero no importa es la habilidad de seleccionar no, no, pero está muy bien la aclaración porque evidentemente no es que llegue esto solamente hasta el fondo sino que recorra todo el la fractura perfecto Walter a ver si te puedo incomodar a vos ahora hay antecedentes pregunta también de varias personas hay antecedentes en otros países que llevan muchos años haciendo exploración de no convencionales de problemas graves con MIG por inadecuado manejo del tratamiento de agua y otras posibles fuentes de contaminación ¿cómo pensás que es la situación en Argentina teniendo en cuenta este antecedente? a ver en Argentina en Argentina somos jóvenes todavía en lo que es algo convencional se está empezando a trabajar y se está por suerte a diferencia de lo que pasó en otros países se empezó a trabajar de manera temprana nosotros cuando nosotros empezamos a trabajar a hacer estudios en el no convencional en el 2015 más o menos cuando recién no había pasado mucho tiempo desde que desde que se empezaron se empezó a trabajar con el no convencional acá entonces y venimos trabajando todo ese tiempo está claro que sí bueno ya lo comentó Verónica también ¿no? la situación de bueno del agua de fractura los lodos de perforación o sea y como lo comenté también en la presentación los microorganismos están en todos lados y siempre van a van a tratar de sobrevivir y generar y van a van a generar su efecto la situación en la Argentina sé que hay se trata el agua de fractura se tratan las instalaciones en superficie para controlar los microorganismos pero lo tenemos que ver como que es un un fenómeno que es innato de la formación o sea la formación contribuye en microorganismos no solo lo que estamos introduciendo o sea que son situaciones que ya las tenemos que ir previendo de antemano ¿sí? sabemos que si vamos a perforar y vamos a producir petróleo microorganismos va a haber aunque le pongamos agua bendita ahí abajo totalmente estéril la formación nos va a devolver microorganismos porque están alojadas allá abajo de hecho ya tenemos algunos estudios que hicimos en ITEC para estudiar la roca en sí para ver las comunidades microbianas presentes en la roca y están y muchos de los microorganismos que están en la roca son los que luego vemos en las aguas de producción o en el hidrocarburos espectacular vamos volvemos con Verónica ¿sí? la pregunta sería pregunta Pedro Saavedra si tenés alguna experiencia con el tratamiento químico para el agua que normalmente se utiliza para realizar pruebas hidrostáticas en secciones de tubería donde el agua permanecerá en condición de estancamiento por un tiempo prolongado después de dicha prueba estoy asumiendo que es para convencional en realidad ese inconveniente lo solemos tener cuando hacemos en los ductos de transmisión de crudo o de producto sí, de crudo generalmente se hacen cambios de tramo y en eso vos tenés que hacer una prueba hidrostática a veces esa prueba hidrostática como está en el medio del campo implica dejar el agua estancada dentro de ese caño por un tiempo determinado hasta que la puedas retirar y surge esa consulta claro definitivamente donde hay agua hay vida y si está quieta le estamos dando espacio al par en todos los lugares donde sobre todo en secciones en U o en lugares donde hay también donde hay lugar para que quede ocluido algún poco de agua le estamos dando lugar a que crezcan los microorganismos no sé qué tipo de tratamientos hacer ese tipo de operaciones pero siempre digamos creo que es recomendable al menos poner algún biocida rápido para que el agua inicial que se utilice esté en mejores condiciones si estamos hablando de ductos de crudo es muy interesante porque si bien siempre se busca que el porcentaje de crudo sea menor que el 1% o que el 05 dependiendo el caso ese 1% si está estanco puede decantar entonces si bien hablamos que está seco ese seco no es 100% libre de agua y esa agua Walter también con el equipo de ITEC han determinado que muestras de crudo pueden estar realmente contaminadas también entonces si con más razón le damos lugar a que esa agua quede estanca por un tiempo sin lugar a dudas va a haber problemas entonces una cosa una sugerencia que solemos hacer desde el punto de vista de biocidas es dosificar en las baterías aguas arriba no solo en la planta de agua sino en las baterías de producción antes de la separación del fluido agua crudo entonces parte del biocida va a quedar en el agua que va a la planta de agua pero el agua que va acompañando al crudo va a ir también con tratamiento entonces ahí estamos ayudando que en las etapas posteriores esa agua quede también con un poco de protección espero haber respondido es un tema interesante y es largo hay cuestiones que necesitan más desarrollo para el próximo seminario por supuesto adelante Teresa querés hacerle bueno si le vamos a hacer una pregunta a Marcia que viene del lado de los catódicos que han estado aquí presentes y la pregunta Marcia que es la que identificamos con la número 3 dice lo siguiente que se considera que aplicar un potencial de protección en el orden de los 900 miligolts es suficiente para inibir a las sulfatorreductoras eso está establecido en la NEIS Standard Practice 0169 la primera pregunta es si eso es así y si también es efectivo para las arqueas ese potencial nosotros sabemos que la recomendación es esta y tenemos siempre esta curiosidad si esto realmente es suficiente en realidad nosotros hicimos un proyecto de pesquisa entonces no puedo dar muchos detalles ni me recuerdo también pero hay una publicación en la NEIS sobre la parte de este proyecto nos trabajamos con solo con y sin microorganismos nos hicimos microorganismos nos hicimos varias utilizaciones de voltajes o que a gente ve es lo siguiente solo no es suficiente en realidad es un conjunto que tiene que ser utilizado y también va a depender de la cantidad inicial ahí está se referiendo a BRS en la época a gente ni hacía mucho esa separación de grupos entonces a gente trabajaba solo con BRS en la parte del cultivo entonces a gente vimos que en algunas veces en algunos casos dependiendo del tipo de solo pero no solo dependiendo del tipo de solo dependiendo de otras análisis químicas de información que a gente tiene que tener para ver si eso emprega y es suficiente o no en aquel caso muchas gracias resumiendo lo que dice Marcia es que son muchas las variables que van a determinar ese umbral el tipo de suelo la química del agua que está en contacto con nuestro ducto y bueno experiencias que ellos hicieron con distintos tipos de microorganismos vieron que hay que analizar el conjunto de esas variables para definir el valor efectivo no entendís si existe algún comentario respecto de las arqueas es efectivo en la época no en aquella época cuando a gente fez el proyecto cuanto a eso a gente no separaba en esas análisis era solo el grupo todo que a gente monitoraba o sea que en el momento que hicieron ese estudio era todo englobado claro los estudios que ellos hicieron estaban englobados todos los tipos de microorganismos todavía no estaban bueno gracias Marcia continuamos ahora con Walter de nuevo me voy a meter en un lío para pronunciar pero lo voy a intentar vos me vas a entender igual Freddy Barrios pregunta ¿qué experiencias tenés dentro de la industria del oil and gas con el uso de bactericidas quimio-litotróficas que utilizan dióxido de carbono y sulfídrico como fuentes de energía en el oil and gas en general se están usando biocidas generales no son específicos para un grupo en particular sino apuntan a un efecto generalizado para el control microbiológico al menos en lo que yo he estado involucrado en lo que hemos estado trabajando con el equipo en esas cuestiones son biocidas generales no son específicos para un grupo de metabolismo o no no sé pero si vos tenés algún detalle más acerca de biocidas específicos para algún grupo u otro porque al menos en mi experiencia no en realidad si son todos más bien genéricos no es como un antibiótico es un biocida es para para todos en general lo que cambia la efectividad es los PPM que se ponen es decir quizás hay un grupo que para realmente ser más efectivo necesitan dosis del mismo químico más altas entonces por eso a veces se incurre en el error digo entre comillas error de decir tal producto no me mató tal bicho quizás la dosis que se utilizó si lo hago más simple que se utilizó para ese caso entonces por eso es muy interesante los estudios con los sinóculos propios de cada campo y ver cuáles son los PPM que hacen falta para reducir vamos a hablar no sé 90 99,999% de lo que está presente de ese género ¿sí? pero nos enfocamos más en pensar en los PPMs de un Biosida que sea robusto y que sea bueno como todos de amplio espectro pero que cumpla tanto para la aplicación pero como para la cantidad que queremos matar y eso viene un poco también a colación de lo que se comentó ¿no? a lo largo de las presentaciones de hoy lo importante es cuál es la comunidad que quiero tratar y saber quiénes son los microorganismos que están presentes y que tienen que ser el blanco del Biosida para definir qué tipo de Biosida la concentración y el tipo de dosificación que se va a hacer me permitís una aclaración más nosotros mucho y por eso no siempre trabajamos con consorcios enormes sino que ya tenemos seleccionados bueno hay algunos que yo en forma graciosa le llamo las cruelas debil porque son terribles y cuando están ellas matan todo el resto entonces no sabemos cuáles son las más problemáticas entonces seleccionamos esas pensando o asumiendo que en una situación real donde el consorcio es mucho más amplio como mostraba en los resultados Walter la variabilidad al ser más grande el Biosida va a poder tener un mejor efecto y nosotros lo analizamos simplemente con inóculos más agresivos digamos si matan o reducen esa cantidad seguramente va a poder actuar mejor en el campo bueno parece que Pablo ha tenido una desconexión entonces sigo yo con una pregunta para Marcia apareciste apareció querés seguir vos dale adelante ahí está tuve un pequeño problema de tres años pero creo que los tengo controlados disculpa vamos con Verónica Cecilia Liguitia pregunta ¿qué sucede con los Biosidas adecuados a la formación por ejemplo DMO que vos proponías cuando el agua de formación o el flowback vuelve a la superficie se mantiene en el agua o sea se mantiene el agua con baja cantidad de concentración de bacterias sulfatorreductoras o es posible que a pesar de un bactericida adecuado cuando se analiza posteriormente en la superficie puedan aparecer bacterias sulfatorreductoras fuera del control la pregunta es muy buena voy a decir lo siguiente el Biosida queremos en un pozo no convencional que este es el caso queremos que se mantenga en el pozo o sea lo ideal sería que no salga porque queremos que siga actuando de agua entonces mientras más efectivo sea el Biosida en el fondo del pozo menos cantidad de organismo van a volver a la superficie como se mostraba en la curvita de temperaturas las que están aclimatadas al fondo del pozo están aclimatadas a condiciones de mayor temperatura mayor salinidad mayor presión condiciones más extremas cuando esas suben a la superficie pueden pasar dos cosas puede que se queden tranquilitas o puede ser que también exploten y eso va a depender de que se encuentren o no con alimento la idea es que cuanto cuanto más cuanto menor cantidad tengamos ese incremento futuro en la superficie va a ser menor también pero definitivamente en la superficie se van a encontrar con alimento y eso es algo que ya sabemos o sea imagínense volviendo al caso del tanque que hablamos al principio por más que tengamos un 10 a la 1 y luego lo mandamos todos enormes bueno no no hay más que decir entonces la idea es que reducir el problema desde el fondo de pozo y después obviamente también tratar bien las instalaciones de superficie pero cuanto menos les enviemos a la superficie más protegidos vamos a estar pero sobre todo acá el problema y por eso nos hacemos énfasis en el sulfídrico lo que queremos evitar es que el pozo se termine agriando porque a eso ya no hay solución más que poner secuestrante de sulfídrico que eso es un costo adicional entonces el objetivo además de prever problemas de integridad de superficie es también evitar que el pozo se termine agriando perfecto muchas gracias muy claro a ver me voy a meter en otro lío peor todavía con Walter y te voy a hacer la otra pregunta que es la siguiente porque me pareció muy interesante ¿se puede controlar el mic de una determinada cepa bacteriana con otra bacteria más fuerte o con procesos más completos como la Deinococcus Radio Durant o de la familia de los termococos o de los ferroplasma parece que el problema fue para vos primero hice todo lo que pude hice todo lo que pude espero que se haya entendido se entiende el concepto que es lo lo que quieren a donde apunta la pregunta a ver hay primero hay que tener un manejo para llegar a lograr algo por el estilo hay que tener un muy buen manejo y control de una comunidad microbiana que suelen ser muy inciertos muchas veces porque ¿qué es lo que sucede? habría que estudiarlo muy bien en algún momento se han hecho casos o estudios por ejemplo y son muy conocidos estudios donde se aplica por ejemplo nitrato en los yacimientos para controlar a las sulfatos reductoras pero la presencia de ese compuesto hace que proliferen otros microorganismos y el problema es claro dejan de ser la sulfato reductora pero se transforman los otros microorganismos entonces se necesita habría que estudiarlo muy bien ver el comportamiento de Deinococcus o Ferroplasma o la bacteria que se quisiera inocular o una arquea en caso de ser necesario pero es muy incierto qué es lo que puede llegar a pasar y más en fondo de pozo no nos olvidemos que tratar de introducir bacterias exógenas en un yacimiento o en un pozo o sea perdemos el control absoluto de lo que sucede allá abajo y podemos llegar a tener consecuencias mucho más serias como daños de fractura como biofouling son cosas son cosas muy serias que una vez que suceden en fondo de pozo va a ser muy difícil revertirlo entonces hay muy pocos estudios al respecto y no creo que algún reservorista quiera arriesgarse hacer algo por el estilo sí se podrían llegar a hacer estudios de laboratorio para verlo y las evidencias que hay de intentar manejar comunidades microbianas para que prevalezcan unas sobre otras siempre han tenido algún efecto colateral que no ha sido muy beneficioso esa es la realidad sí es previsible que no es fácil de controlar y menos digamos por ahí a veces multiplicamos el problema Teresa querés hacer alguna otra consulta a Marcia sí quería hacer una pregunta más a Marcia que es la 5 que es de Cecilia y Cecilia pregunta respecto de la determinación del PCR cuál es el equipamiento necesario y si es posible hacer ese tipo de determinación en un laboratorio de campo a cuestión del PCR por ejemplo nosotros en el laboratorio tenemos una sala para hacer las cuestiones de DNA a otra sala para extraño de DNA porque la contaminación para evitar la contaminación porque es muy fácil entonces creo que para campo lo ideal a no ser que usted tenga la posibilidad de tener una van que se monte un laboratorio y va para campo para hacer todas estas etapas de forma segura creo que para campo lo ideal es hacer al menos una parte en campo si usted quiere hacer una preservación o una filtración y después llevar para el laboratorio tengo una experiencia muy interesante cuanto a eso rapidamente porque la vida toda trabajamos mandando material para hacer coleta de amostras biológicas entonces hablábamos que teníamos que tener cuidado no podíamos dejar la tampa caer no podíamos encostar no podíamos mexer con cualquier material entonces llega la abre despreza una tubulación despreza primero jato apanhe el otro y eso durante mucho tiempo hasta para evitar para las personas más especializadas irem a campo hacer el técnico hacer la coleta entonces cuando empezamos a trabajar con biología molecular a gente mandó una frasco con todos estos cuidados para hacer que a gente hace mucho tiempo la comparación PCR QPCR y número más provable a gente mandó un frasco que era para hacer la coleta de número más provable y mandamos un frasco menor con una solución preservadora cual fue la sorpresa que el coletó todo certísimo a parte de número más provable y la otra solución abrió el jato en encima y espiró todo entonces es nuevamente un otro estudo que a gente va a tener que hacer en encima de las personas que están coletando si fuera si fuera con que el coleta y mandó para el laboratorio entonces creo que esta técnica que es más elaborada necesita de equipamientos con más cuidado necesito de equipamiento para hacer leitura equipamiento para hacer extraño equipamiento para ver si el el DNA está en una cantidad buena y una calidad buena si tienes recursos para hacer eso en un lugar reservado en campo ótimo si no se hace una parte solo una preservación una detracción que sea y manda para terminar en el laboratorio bueno haciendo un muy breve resumen lo que dice es que los riesgos de contaminación sabemos que son muy altos y que por lo tanto lo mejor sería hacer en campo solamente una preservación y tratar de hacer el resto en el en el laboratorio en condiciones cuidadas y bueno mostró un ejemplo de un caso en que a pesar de tener mucho manejo con el handling de muestras microbiológicas cuando quisieron hacer esto tuvieron inconvenientes de contaminación no sé si más o menos es un resumen no sé si alguien quiere comentar algo más Walter vos que tenés bastante experiencia en el tema o pasamos otra pregunta no sé como quieran hay para elegir no si lo resumió bien el principal cuidado que hay que tener es con la calidad de las muestras evitar cualquier tipo de problemas de contaminación sé que hay algunas de desarrollos de kits para hacer qpsr en campo están como si fueran unos kits deshidratados que solo se le agrega agua pero por más que tengamos incluso el mejor laboratorio instalado en el campo el tema del manejo de las muestras y la seguridad para evitar contaminaciones va a ser siempre fundamental gracias bueno son 12 y cuarto podemos hacer alguna pregunta más y ir cerrando si les parece si bien tenemos mucha audiencia todavía pero bueno para resaltar más o menos los horarios la verdad es que podríamos seguir bastante porque hay muchas preguntas pero vamos a hacer una última pregunta a Verónica y después por ahí si entra podemos hacerle alguna a Walter y vamos cerrando Marisa Viera del CIEPIN te pregunta Verónica ¿con qué reinoculan los reactores HTHT y si tienen identificados esos microorganismos para la reinoculación? bien no puedo decir de memoria qué es tampoco lo sé yo con certeza si están identificados es un grupo consorcio donde la mayoría son microorganismos productores de H2GC pero no solamente eso es decir Walter lo explicó bien en su presentación a veces los mismos productores de H2GC necesitan como alimento lo que producen otros microorganismos entonces sí es un consorcio diseñado a propósito que nosotros buscamos que tenga la mayor producción de H2GC para poder nosotros someter al biocida a la peor condición esto cuando esté la publicación lista va a estar y se va a saber cuáles son yo no lo sé en memoria pero sí sé que están identificados la mayoría también son termófilas y que resisten a la salinidad así que específicamente diseñados para esta aplicación claramente después en la situación real se espera que no sea un inoculo tan agresivo como este pero bueno sí la respuesta está identificada impecable muchas gracias Verónica vamos a hacerle una pregunta más a Walter que todavía no lo pude poner nervioso pero yo sigo intentando Walter en los mecanismos planteados cuando los separasen emic y cemic cambia la velocidad de pérdida de metal o siempre es el mismo aproximadamente en principio hay una diferencia en la cinética en la cinética de la reacción por lo que tengo por lo que se puede resumir de la bibliografía en principio es la parte eléctrica por una cuestión estequiométrica sería un proceso un poco más lento porque desde el otro punto de vista desde el químico hay una energización debido al consumo de materia orgánica que obviamente los microorganismos están mucho más adaptados para oxidar esa materia orgánica pero tenemos que pensarlo a este fenómeno no tenemos que pensarlo individualmente comparando una bacteria si es más eficiente para uno o para otro tenemos que pensar que están en un consorcio y tal vez aunque la estequiometría y la cinética nos diga esta reacción es más rápida que esta otra en un contexto aislado en un contexto de un consorcio puede cambiar muchísimo es como cuando en algún momento estudiamos las energías libres y cómo ocurrían las reacciones que una reacción sea termodinámicamente favorable no quiere decir que vaya a ocurrir de forma rápida depende también del contexto energético que haya a su alrededor en este caso ocurre lo mismo ¿no es cierto? porque también depende como hablaba y también como también asociado lo que comentaba Vero recién de estos consorcios que se generan que una reacción sea lenta si el producto de esa reacción es consumido por otro microorganismo que está al lado esa reacción se va a volver rápida independientemente de las condiciones cinéticas o de la cinética de esa reacción o sea habría una tendencia si analizamos termodinámicamente hay una reacción que es más favorable que la otra pero en el contexto microbiológico lo que va a determinar es cómo se comporta el consorcio y cómo esté compuesto ese consorcio ok Teresa te dejo como maestra de ceremonias de Fisis continuamos o no no sé ya son 12 y 20 yo creo que tendríamos que ir cortando agradecerles a todos y bueno ¿por qué no le damos un aplauso a los expositores de entre todos nosotros podemos hacerlo con los micrófonos abiertos los que tenemos los micrófonos abiertos muchas gracias muchas gracias saludos a todos muchas gracias y bueno van a recibir muchas preguntas les aclaramos ya quedaron muchas pendientes así que en el curso de la semana las vamos a ir mandando cuando recibamos por mail las preguntas ¿sí? más de 50 preguntas de las cuales alrededor de 40 quedaron sin contestar todos los que quieran que su su pregunta quede evacuada por favor la mandan a neis seccionargentina arroba gmail.com y nosotros nos encargamos de rendiérselas a los distintos expositores muchas gracias y tengan buenas tardes buenas tardes muchísimas gracias a todos gracias hasta luego hasta luego